Bienvenido a Seguridad para Embarcaciones de Remos. Uno de los objetivos de este programa es que usted desarrolle habilidades básicas de canotaje para aguas tranquilas. En este video se demuestra cómo entrar al agua, los estilos de remos básicos y para qué sirven, cómo ir en forma recta en el agua y cómo responder a un volcamiento. Para entrar en aguas poco profundas y tranquilas, levante la canoa y colóquela perpendicular a la costa en el agua. Cualquier extremo está bien. La persona cuya posición en el barco esté más cerca de la costa, en este caso el proel, estabiliza la canoa, mientras que el otro se para al centro y se coloca en su posición. Cuando se mueva en una canoa, mantenga siempre tres puntos de contacto, las dos manos y un pie, o dos pies y una mano. La mejor posición para remar, sobre todo para aprender las remadas, es descansar su peso sobre el borde del asiento con las rodillas hacia abajo y sin que estorben. Después de que la primera persona está en posición, la segunda aborda. Los movimientos lentos y deliberados, además de una buena comunicación, ayudan a evitar sorpresas cuando los remadores se mueven en el barco. Aquí, el peso de la persona en la proa causa que la canoa toque fondo, que es bastante común. En lugar de raspar y desatracar, esa persona puede hacerse para atrás ligeramente para levantar la parte delantera de la canoa y luego avanzar. Eso a menudo proporciona suficiente profundidad adicional para continuar remando. Al llegar a la orilla, se invierte el proceso. También puede entrar y aterrizar en paralelo a la costa, en un muelle, por ejemplo. Solo unas pocas remadas son necesarias para movilizar la canoa hacia donde desee. Vamos a cubrir cada remada y para qué se utilizan. La remada hacia adelante es el caballo de la batalla que proporciona la fuerza, tanto en la proa como en la popa. Gire su hombro principal hacia adelante y deje caer la pala en el agua. Lo ideal es que el mango de la pala esté casi vertical. Mantenga recta la parte inferior del brazo y tire contra el mango para deslizar la canoa hacia adelante. Recupere el remo con la pala plana hacia el agua para evitar la resistencia al viento. La fase de potencia termina conforme sus caderas jalan de manera equitativa con la pala. No levante el agua moviendo de un tirón el remo hacia arriba al final, sino que continúe jalando hacia atrás a la velocidad del barco conforme saca la pala del agua. Trate de mantener un ritmo. Los movimientos rítmicos son fases de energía cortas y recuperaciones relajadas son buenas para desplazarse. La remada hacia atrás es casi lo contrario de la remada hacia adelante. Se utiliza para detener la canoa y para moverse hacia atrás. El arrastre se utiliza para mover la canoa de lado hacia el lado en donde se encuentra la pala. Estírese hacia el lado y jale la embarcación hacia el remo. Cambie el ángulo en el agua haciendo girar la empuñadura y sacando la pala. La palanca se utiliza para mover hacia los lados en la dirección opuesta. Usted puede utilizar el borde superior de la canoa como punto de apoyo. Si una persona hace un arrastre mientras que la otra hace una palanca, la canoa se moverá de lado. Invierta quien hace qué remada para moverse de lado en la dirección opuesta. Si ambos remadores hacen un arrastre, la canoa girará hacia el lado en el que esté el remo de la proa. Las palancas simultáneas girarán el barco en la dirección opuesta. Los arrastres se utilizan para girar. En la proa, el remo arrastra a un arco que va desde la proa hacia el lado del remador. Tirar hacia atrás, como se muestra, es un arrastre hacia adelante. Empujar hacia adelante es un arrastre a la inversa. En la popa, el arco es desde la popa hacia el lado del remador. Aquí la combinación de los arrastres hacia adelante y atrás pivotan la canoa. Avanzar en forma recta con dos remadores no es tan difícil, pero rara vez es algo que se da de forma natural. Se requiere trabajo en equipo y concentración inicial sobre cómo responde la canoa al remo. Una vez que se aprende, se vuelve automático, pero hace falta practicar para llegar a esa etapa. Se puede dar cuenta cómo se ve un novato normalmente. Las rodillas en el aire y ambos remos en el mismo lado son señales de principiantes. Remar en el mismo lado mueve rápidamente la canoa fuera de curso. Cambiar de lado serpentea la canoa de nuevo en la dirección deseada, pero luego se desvía en la dirección opuesta. La respuesta típica es entonces cambiar de lado al azar conforme cada remador intenta una corrección independiente del curso. Está claro a partir de la demostración previa que la clave para avanzar en forma recta es la coordinación. Remen al unísono, en lados opuestos e igualen la fuerza de las remadas. Si comienzan a desviarse, no cambie de lado ni acelere para añadir remadas adicionales. En cambio, mantenga la misma velocidad de remo, pero ajuste su potencia para mantener la dirección apropiada. Si los dos remeros aplican exactamente la misma potencia en ausencia de viento y corriente, la proa continuará yéndose a la deriva del lado que el remero de la popa está utilizando. El remero de la popa hace correcciones mínimas girando el pulgar de la mano de agarre hacia el agua, conforme la base de potencia de la remada está terminando. La remada en J es a menudo descrita como una remada hacia adelante con un gancho al final. Esto está bien para una corrección importante, pero por lo general aplica mucha más corrección de lo necesario, haciendo que se tambale la canoa. También retarda el bote. A menudo el remero de popa puede mantener el rumbo usando un simple timón al final de la remada. Puede que temporalmente interrumpa el ritmo de los remeros en tándem, pero el remero de popa puede volver a la cadencia saltándose una remada. He aquí una modificación de la remada en J que funciona bien sin romper la cadencia. Conforme el remo se acelera la cadera, la pala se tira hacia la canoa y luego de nuevo en línea, conforme se gira bajo el agua. La cantidad de corrección se ajusta cuando la rotación se inicia, la cantidad de rotación que se usa y qué tan lejos se desliza la pala hacia los lados debajo del lado de la canoa. Como usted está aprendiendo la remada de dirección, vaya despacio. Al final de la remada, verifique que el pulgar de su mano apunta hacia abajo y que la hoja de la pala está paralela a la canoa. Preste atención a cómo reacciona la canoa. El canotaje individual no es parte del curso de seguridad para embarcaciones de remo. Sin embargo, es una buena manera de desarrollar el sentido de la canoa y probar su dominio de varios movimientos de dirección. Hay otro método para ir derecho que se utilizan en carreras de larga distancia en canoa. Los participantes reman en lados opuestos, pero cambian de lado juntos al recibir la señal del remero en la popa, cuando la canoa empieza a desplazarse fuera de curso. La mecánica de la remada y las longitudes del remo se han modificado ligeramente ya que los maratonistas se sientan en los asientos en sus piernas extendidas y apuntalados, también porque usan remos con mangos curvados. Los remos con mangos curvados a veces son utilizados para el canotaje de aguas tranquilas por aquellos que usan técnicas tradicionales de dirección. Mucho se ha escrito sobre los méritos relativos de remos con mango recto y mango curvo, pero la prueba que se ofrece es poca. Ambos trabajan bien en agua plana. El énfasis en seguridad para embarcaciones de remo es en las palas de mango recto, ya que funcionan bien tanto en aguas tranquilas como en los rápidos. Este curso no lo prepara para los rápidos, pero es un primer paso. Las canoas correctamente cargadas no son inestables, pero un volcamiento es aún una posibilidad. Debe recordar la importancia del ajuste apropiado en el chaleco que aprendió en el curso de Capacitación Seguridad a Bordo. Asegúrese de que el suyo y el de su compañero son de la talla correcta y que estén ajustados adecuadamente antes de ir al agua. Un chaleco salvavidas que llega cerca o por encima del nivel de la oreja no es tan eficaz como debería ser. La primera preocupación después de volcarse es la seguridad de quienes están en el agua. Los compañeros en la misma canoa deben revisar inmediatamente la condición uno del otro, seguido rápidamente por una revisión del barco compañero. La exposición al agua fría es una preocupación común. El mejor curso de acción puede ser nadar con el barco hacia la costa, sobre todo si está cargado con equipo. Sin embargo, colocar la canoa sobre otra canoa es una opción para aguas tranquilas. El barco compañero se coloca junto a la canoa inundada y verifica de nuevo la condición de aquellos en el agua. El equipo suelto se mueve de un barco a otro. Los que están en el agua se mueven a los extremos de la embarcación que está en posición correcta. La persona en la proa se da a la vuelta y se mueve hacia el centro. La canoa inundada se pone hacia abajo y perpendicular a la canoa que está en posición correcta. El siguiente paso es levantar el extremo de la canoa inundada para que descanse en la borda de la canoa que está en posición correcta. Esto es a veces un poco complicado ya que se necesita un espacio de aire para evitar que la presión del aire mantenga la embarcación hacia abajo. El barco hundido se desliza de abajo hacia arriba a través de la canoa que está en posición correcta. Una vez que la canoa está balanceada, se hace girar con la parte superior hacia arriba y luego se desliza de nuevo en el agua en el mismo lado del que se levantó. Cuando la canoa vacía está descansando junto al barco de asistencia, quienes estén en el agua se mueven de nuevo al lado de su barco. Los ayudantes mantienen firme la canoa vacía, mientras que su tripulación aborda de nuevo, uno a la vez. El reto es dejar que los lados de la canoa giren lo suficiente como para que sea fácil volver a subirse, pero no tanto que entre el agua. Después de que la tripulación está de nuevo a bordo, se transfiere el equipo y se completa el procedimiento. Dependiendo de la condición del tiempo, aún puede ser necesario un viaje a la costa para un cambio de ropa seca. Esto completa la visión general de las técnicas básicas de canotaje. Vaya despacio cuando las ponga a prueba por primera vez en el agua. El sentido de la canoa y el dominio se adquieren con la práctica. Sea paciente y disfrute remando.